En un mundo en el que Internet se ha vuelto una herramienta esencial para llevar a cabo tareas del día a día, en nuestro país aún hay zonas aisladas que, por diferentes motivos, no tienen acceso a este servicio. Fundación País Digital, a través del programa Conectando Territorios, ha estado entregando equipos y alfabetización digital a comunidades aisladas. En el siguiente reporte les contamos sobre su trabajo. En todo el mundo, Internet se ha vuelto una herramienta básica a la hora de realizar tareas del día a día, como pagar cuentas, trabajar o estudiar. Chile avanzó como pocos países de la región en implementar el nuevo estándar de la tecnología 5G para contar con un servicio de mayor calidad. Sin embargo, aún enfrenta el desafío permanente de mejorar la conectividad y acceso a la red en territorios rurales del país, que por motivos geográficos, de infraestructura o accesibilidad, no es posible. Se estima que solo el 58% de la población rural posee conexión a Internet. Hay muchas cosas que en la vida cotidiana no las he usado. Entonces, yo paso sola con mi nieto, siete días pues mi hija trabaja, entonces hay muchas herramientas que yo a veces quiero ayudarlo y no puedo hacerlo. En mayo de este año, el gobierno anunció el Plan Brecha Digital Cero, cuyo objetivo es que todos los habitantes del país tengan acceso a conectividad sin importar el lugar donde viven o situación económica. Para lograrlo, instituciones públicas y privadas han estado impulsando capacitaciones en alfabetización digital y uso de aplicaciones tecnológicas en comunas apartadas. A través del programa Conectando Territorios de Fundación País Digital, por ejemplo, Organizaciones Sociales de Nacimiento en el Bío Bío y Adultos Mayores de Villa Mininco, en la Araucanía, ya cuentan con Wi-Fi gratuito y nuevos dispositivos tecnológicos. Yo coso y hago bordados. Entonces, en mi computador tengo carpetas con muchas matrices que no sé cómo pasarlas a un pendrive, ponte tú. Y siempre tengo que estar pidiendo ayuda, siempre a mi hermana, a mi hija, oye, pásame este bordado al pendrive, porque no sé hacerlo. Entonces, la idea ahora es eso, aprender a pasar yo mis propias matrices a mi pendrive para poder colocarlos en la máquina y poder bordarlos sin problemas. Hay muchas cosas que uno es ignorante, entonces uno acá aprende y aprende a usar su celular, porque uno no sabe mucho de internet. Y ahora que tenemos internet en las casas, tenemos que tratar de poder usarlo. Lo que buscamos era que los vecinos de Caimanes pudieran conocer las herramientas gratuitas que se pueden utilizar ya sea en un notebook o con su celular, con su teléfono móvil, para aplicarla en el día a día. Porque muchas veces uno necesita tener este tipo de herramientas, no solamente tener internet y buscar información, sino que también poder procesar esa información. Ver la recomendación de mantener su información respaldada en la nube a través de Google Drive, por supuesto, hacer informes a través de Google Docs o a través de otro tipo de herramientas, escanear con su teléfono, ese tipo de herramientas que son gratuitas, finalmente ayudan a los mismos vecinos para que ellos puedan manejarse en el día a día. Por medio de esta iniciativa, se espera seguir avanzando en disminuir la brecha digital y favorecer la conectividad de quienes, debido a la zona en la que viven, se han mantenido al margen del desarrollo tecnológico.